¡Suscríbete al canal! 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 Así. 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 ¿Quién? Sí. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Now leave this place. Gracias. 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 Yes. We have it too. Ah. Just a minute. Okay. 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 I'm fine. Thank you. I'm so happy for you. What about my friend. What about my friend? Baby girl. Baby girl. Baby girl. Just go in there. Put on something hot. Something good. So what? So can that meet your man? So be king. Are you serious? Are you serious? Thank you so much. You are the best. I need to be funny. Okay. He's okay. He's okay. He's okay. I'm coming. Okay. Okay. You won't believe what's happened. Uh-uh. What's happened? My baby. My shoe. My everything. Jane took me up with money breakfast. Money breakfast? Hey. Real money. Are you serious? Mm-hmm. Hey. I'm so happy for you. I am so happy for you. Thank you so much. I mean we are such a lucky girl to meet such a nice man. Can't say that again and again and again. I'm so happy for you. Okay. Where's the money? What is inside? Oh, don't worry. I understand. I understand. I'll give you something. I know you like money. You know now. I know you like money so much. My own cause. I'll give you something. Yeah, of course. Hello sweetheart. Baby. How are you? My love. Hey. Hi. I'm married. Meet Erica. My girlfriend. Okay. Erica. Meet Fred. My honey. My diamond. What's everything? He's everything to me, okay? Aw! All right. Fred. Minds me too. Same here. All right. Baby. Baby. I have anything for you. Yes. Okay? i will be back shortly i need to talk to you about something all right i'm what yes i want you to hook me up to one of your rich friends you can take care of me just like the way you did to my friend all right i will see what i can do okay if you do that thank you so much all right take care baby i'll see you later all right love you baby bye and you that was so fast you so happy let's go inside you ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Finete! ¡Suscríbete! ¿ signál? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I don't know what to do. He's acting so strange. But I warned you. I warned you never to make... In fact, I warned you. I warned you against it. I know. You shouldn't have made love to him on the first date. I warned you about it. Excuse me, my mother is calling me. Your mother. Hello, ma. Eh? Okay. I'll pray about it, okay. Hey. Uh-uh. What is it? What did she tell you? See, babes. I'm worried. I had a very bad dream about myself today. And my mother just called me now and she's saying the same thing. Are you serious? Same with me. Eh? I had a very bad dream about you. I was about to call you, but I said, let me just leave you. When we see, we'll talk about it. You know, this kind of thing is not something that you talk on the phone. But what are you going to do about it? Hmm. The rotina is beginning to scare me. He should. He should. He's in all your life. You just have to be prayerful. That's all. Okay, I will. Let's go first. Maybe when we'll get some new talk. Okay. Okay. Let's go first. Let's go first. See food. I never come. See food. Go in. See this food. This food. Sweet way. If I want food smuggy, I go wash my hand. I want food pepe. I go wash hand. This food. I wash hand cooker. yo no digo que tu lo conceso es hermosa como tú y no digo que soy muy bien vais a comer y a tomarle un poco antes de comer vas a comer, así como tú no digo que soy muy bien vas a comer si esta comida se va a quedar bien vas a comer y vas a comer vas a comer no 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 No, 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 no. No, 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 no. I have to wait for her so we can eat together. Besides, I'm not hungry. ¿Qué es lo que se dice? ¿No está bien? No está bien. No me da bien. No está bien. No me da bien. No te da bien. No te da bien. I like. I like everything. I like. I beg. Call it. I feel you're funny. Did you say so? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 I don't need you... I don't need you... Mi ti yosta papa I don't know, I don't go staat And you pese a caja And I don't need you pese a caja I don't need you... I don't need you I don't... We are wongga We are wongga Why no? We will simply do it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Habry up! ¡Gracias! ¿Por qué estáis tan quieto? ¡Eh! ¡Eh! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Gracias! ¡Regina! ¡Regina! ¡Oh! ¡Habry laughed! Puta! ¿Habry laughed! ¿You done better? ¡Hola! ¡Gracias! ¿Mi duele? ¿InTONCIO? ¡Is que el seguro pode tv group de pet K machine, ¡No te preocupes! ¡Es un exists! ¡Eres un hecho descubrimido! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿No os haces? Yo te slobí. ¿Y tú? Yo te tomo el fondo. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ay, te lo siento, mi hija! Yo te prometo que desde hoy, no me voy a dejar de nuevo. Mi mami te lo es muy bien. ¡Mami te lo amamos. ¡Como! ¡Ay! 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 No, 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 no. No, 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 no. The fresh money, aka noiseless money, original fresh money, the endless money. Boss, I hope nothing is the matter. Boss, for some days now you've been acting strange. Espero que no hay ningún problema. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y te... Gracias. 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 Ambrose. Madame. Open, open, open. Open the gate. Ok. Ok, ok, ma... Eh, madame. Ok, madame. Sorry, madame, la big one, la small one. You know you're a fool. You're a big fool. Thank you, madame. Sorry, madame. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Yes. My name is, ehm, Jegede. Please. I'm looking for, ehm, Bearwood Ecoma Street. And what is your name again? Regina. 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 I have a gift for you. You are good students. I don't really need a gift, sir. I just have to go back home. No. We need a gift, sir. You know you are bright like this song. This life is evil. You don't know who it's who. This life is so mysterious. You don't know who it's who. You better be careful. You better be careful. You better be careful. The dead walking. The dead walking. The dead walking. The walking, yeah. Tell me, everybody, when you see, they're alive, boy. We got some living ghosts. The dead walking. The ma walking. I need peace of mind. I want to rest in peace. So bury me, bury me. Bury me, bury me, bury me. So bury me, bury me. Bury me, bury me, bury me. Bury me, bury me. Hey, I wasn't even supposed to wear some jeans and push, but how come I really don't know what happened again? And even the blood that I just washed off, blood. Hi, so I've been raped. I'm sorry, I'm just the way I didn't do my prayer today because I make money, what is wrong with me? Yeah, I'm still the pain. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey! ¡Oh, Dios mío! ¡Es como un ab ¡Okay, confímelo! ¡Gordá, confí hatele! ¡Dicho mío! ¡Dicho mío! ¡ Mikey! ¿Cómo fue la visita? No lo sabía, estaba dormido. ¿Dónde sabía que se quedó? Espero que disfrutéis. ¿Qué es esto? ¿Cómo sabías que se hacía la risa? ¿Cómo sabías que se hacía la risa? ¿Cómo sabías que se hacía la risa? La risa que se hacía. Laика hacía la glomeración entre, quien es la risa. La risa ahora se está cerrando. ¿No te preocupa? No te precisaії, todo lo que tú. No te preocupes. ¿Qué es lo que a Job? ¿Dre� opponent? ¿ibi qué? ¿iqué bien? ¡Ah, sí! Sí. Es bueno. Es bueno. Sí. Sí, sí. ¿Quieres más? OK. Relax. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¡No, Dios mío! Sí, él robó. Your sacrifice is the daughter of Mohana. The goddess of Mwyd. And her mother seek for her. She wants you there at Oclox. But she cannot. Because the spirit of Kakamonka... Capamunca is with you. What do I do? More sacrifice. More sacrifice to great Capamunca. Before that, her body must be present here. What do I do? Madam, I swear, I searched everywhere. I searched everywhere. I couldn't find her before I began getting back. You are very stupid. Thank you, Madam. You are very, very stupid. Thank you. I just go to the gateskeeper now and he told me that she waited for a long time. But when she couldn't find anyone to pick her up, she left on her own. Listen, look at the time. It's past 6pm and I'm here to see my daughter. If anything happens to my daughter... Go for me. If anything happens to my daughter... Go for me, nothing will happen. I will not only kill you. I will make sure I wipe away your daughter. I will. Thank you, Madam. Thank you. Nothing will happen to her. Nothing. I will go inside the prayer now. Make her go inside the prayer. I will not. This is a lie. Something about this body is unclear and confusing. I expect she has a great destiny That will give you a float of money that will not run dry She is fresh and full of life After this sacrifice Her body must not be buried Bishop Elijah will construct a secret temple in your place Where her body will be kept And he will also give you a spiritual oil To prevent her body from decay Your daughter has been used for sacrifice ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Obdete. Escriz. Es, arras de comer, no. No, no, no. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? El problema es simple, en realidad, estará viviendo cada tuesday en mi casa, ¿eh? Ma, ¿no? No, 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 no. No, 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 La industria es el producto. Cada tuesday, por cada mes, tienes tu familia. Si no te interesa, tu me regalo. No es por primera vez. ¿Puedo pedirle a mi? 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 ¡¿Puedo pedirle a mi? Sí, hermano! ¡¿AM0, Dios mí? ¿Zamay, mamés? ¿Puedo pedirle a mi? ¡¿Puedo pedirle a mi? ¿Lo haré? ¡¿Que te suscribí? ¿Señor? ¡¿ might bien! contracted a mi ? ¡¿perti fianco? El Ayúdame tu dinero, tu dinero de la vida No Tu es chai Original polish kiwi ¿Cómo te voy a comprar? Chai Móné me kime chui Elan Diego ¿Cómo estás hablando? 115 millones ¿Es por qué quieres que te quede mi batalla? I'm good ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Me y mi amigo vino, pero el recepcionista dice que tenemos que venir uno después del otro. Entonces, él está esperando por nosotros. Por favor, necesitamos tu ayuda. Estamos tan fatos y todo está sucediendo. Todo está sucediendo. Nos hemos huido y todo está sucediendo en nuestra vida. Por favor. Podemos hacer nada para hacer esto. Por favor, nos ayudamos. Por favor. Por favor, me entiendo. Por favor. Por favor. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Omega. 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 Ok. Escucha. Vamos a hablar. Te veo. Es parte de la vida. Es parte de la vida. Yo era como tú. Pero cuando Dios viene a tu vida, te verás. Pero cuando Dios viene a tu vida, te verás la diferencia. Cientemente. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo que Dios viene a ti, Dios lo hará hacer algo en ti, lo haré. Un saludo. Ok, vamos a ver. ¿Oye, Kachi? Sí, señor. Dice esto. Gracias, muchas gracias. Te doy dos bolas de dinero. Porque te dicen que tu amigo está fuera. Así que te doy uno. Te doy uno. Gracias. No hay miedo de él venir a verme. Te doy esto. Ustedes deben ir y excel. Por la gracia de Dios, te lo haré. Amén. Este hombre es bendecido. Amén. Gracias, señor. Gracias. Adiós y excel. Amén. Gracias. Dios te bendecirá. Amén. 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 como yo, hay tantas personas en este mundo, solo que no has llegado a ellos, ¿sí? ok, estoy pensando en estar conmigo bueno, en realidad voy a ir a un amigo, que es lo que voy a ir a Bueno, voy a grabar tu de acá Việtote no no no, no, por... Gracias, tenga un buen día He almostll, sire, te pares Okay, I'll be waiting for you. Okay. Bye. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, imagina,呀, ya, 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 ya. ¡Gracias, imagina, ya, 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 ya. Samuel, parles de las mujeres. que es la única persona que ha sido capaz de fallar con él desde que mi husband died ¿Por qué te quiere llevarme de ti? ¿Por qué? Él belongs a la tierra de la fraternidad ¡Ahí eres el hombre que sacrificó a Jesús de su hija Regina ¿Qué? ¡Ahí eres el hombre que sacrificó a Jesús de su hija Regina! ¡Ahí eres el hombre que sacrificó a Jesús de su hija Regina! ¡Hey! ¿Verdad a ser marcas? Ruido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Red Bulldog No, listen He's playing The quarter past four Sign Quaritchow on the agreement Alright Gracias por ver el video 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 What is it? What is it? Please talk to us Tell me everybody You have done well You have done well Go Go and her spirit Will never disturb you again Go In Jesus name Amen And amen And amen My daughter Yes, pastor How about that? Thank you Yes, pastor And I believe it will be okay Once in your device Amen To God who guide you Amen And bless your day Amen Thank you Thank you, pastor Thank you, pastor Amen Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you An' To be a fan An' Telefine An' 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 Misho 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!